El rechazo del Hijo Estamos al borde mismo del conflicto final Y el mundo necesita ser advertido Este movimiento no es para formar congregaciones separadas Este movimiento es para animar a todos Así que el mundo parece revuelto Pero ¿quién origina estos eventos? No se trata solo del mundo árabe Está sucediendo en Europa Esto va a venir aquí La gente está harta de todo lo que está pasando en este mundo Y esta es la brecha Que necesita ser reparada En el tiempo que vivimos Podemos estudiar profecías Podemos saber lo que está sucediendo en el mundo Podemos ver todas estas cosas Pero si no empezamos aquí mismo con Jesús No vamos a ninguna parte Reparando la brecha Como habéis oído El título de esta serie es Reparando la brecha Creo que estamos viviendo En los últimos momentos de la historia terrenal Y la razón por la que creo esto Se debe a que los signos predichos en la Biblia Se están cumpliendo alrededor nuestro La batalla final Es una batalla para la mente Y en esta batalla Cada uno de nosotros Se enfrentará individualmente Este es un tema muy muy serio Esta es la culminación de una guerra Que comenzó en el cielo Y esa guerra Llegará a su punto culminante Aquí abajo en la tierra En un futuro no muy lejano El punto central en esta culminación Es una persona Y su nombre es Jesucristo La guerra es por él La guerra es contra él Y nosotros estamos atrapados en el medio Como dijo Martin Luther No podemos luchar contra el diablo Así que hagan su elección O se colocan detrás del diablo O se ponen detrás de Cristo Si tratas de interponerte entre los dos Y tratas de hacer las paces entre ambos Serás aplastado Como un gusano Serás aplastado en el conflicto Porque en este conflicto No hay reconciliación O bien es la aniquilación de uno O la aniquilación del otro Tenemos que hacer nuestras elecciones Y lo único que tenemos como base Para nuestras decisiones Es la palabra de Dios Y si queremos saber si la palabra de Dios Tiene poder Entonces observamos las personas Cuyas vidas han sido cambiadas Mirar a las personas Que han estado en la más abierta Miseria del pecado Y que han sido elevados A representar algo Cuyas vidas han cambiado De lo que eran A lo que pueden llegar a ser Hay poder en esa palabra Ahora en esta serie Vamos a mirar A los mismos momentos finales De la historia de la tierra Y encontraremos en la Biblia Profecías extremadamente poderosas Que nos dicen Cómo se desarrolla este conflicto final Vamos a concentrarnos En Daniel capítulo 11 Donde el conflicto final Se expone Y se despliega Justo hasta el momento En que Miguel Se levanta Y este conflicto Llega a su fin Así que el centro De la cuestión Es Jesucristo Así que esta noche Quiero comenzar con Jesucristo Porque el mundo No puede aceptar A Jesucristo de la Biblia Ellos quieren Quieren un Jesús Pero no quieren Al Jesús He titulado esta conferencia Llamarás su nombre Jesús Y este es el punto crucial De todo el asunto Y todo lo demás El conflicto Y su desarrollo Y las fuerzas que intervienen Son secundarias A este tema central Jeremías 6 Versículo 16 Será nuestro texto lema Para toda la serie Así dice Jehová Paraos en los caminos Y mirad Y preguntad Por las sendas antiguas ¿Cuál es el buen camino? Y andad por él Y hallaréis descanso Para vuestra alma Pero hay un problema El mundo dirá No andaremos por él Afortunadamente la Biblia dice Que algunos caminarán Por este camino Pero el camino es estrecho Y hay muchos engaños por ahí Mateo 1 Verso 21 Y dará a luz un hijo Y llamarás su nombre Jesús Porque él salvará a su pueblo De sus pecados Se trata de textos importantes Y tenemos que analizarlas Con mucho cuidado Porque el mundo por ahí Tiene un evangelio distorsionado De Jesucristo Todo el mundo quiere ser salvo Pero el problema es que No todo el mundo Quiere cumplir los criterios Para ser salvo Él salvará a su pueblo De sus pecados Todo esto aconteció Para que se cumpliese Lo que fue dicho del Señor Por el profeta que dijo He aquí una virgen concebirá Y dará a luz un hijo Y llamará su nombre Immanuel Que interpretado es Dios con nosotros Este no es un niño común Este es Immanuel Este es Dios con nosotros Él salvará a su pueblo De sus pecados Y existe un aspecto milagroso De este nacimiento La historia está dividida Por este niño John Wesley escribe en sus notas Sobre Mateo 1, versículo 21 Jesús, es decir, un salvador Es el mismo nombre con Josué Que era un tipo de él Que significa propiamente El Señor, salvación Su pueblo Israel Y todo el Israel de Dios Todo culmina en él Su pueblo encuentra su ser Y su restauración en él Y cumplidos los ocho días Para circuncidar al niño Llamaron su nombre Jesús Como fue llamado por el ángel Antes que él fuese concebido En el vientre Este es el nombre En torno al cual Todo el mundo Tendrá que contemplar su futuro Lucas 2, versículo 34 Dice Y los bendijo Simeón Y dijo a su madre María He aquí Este es puesto Para caída Y levantamiento De muchos en Israel Y por señal En contra Del cual se hablará Aquí está el anuncio Del conflicto Este es un problema grave Y es en este niño Que nos preparamos Sea para levantarnos Sea para caer Y este es un problema universal Y esta guerra Se ha estado librando Desde que estalló en el cielo Y su culminación Será a una magnitud Que nosotros como seres humanos Difícilmente podemos imaginar Donde nos encontramos En relación con este niño Con este Dios Entre nosotros Nosotros Con el que Nos salvará De nuestros pecados Hay dos funciones En ese verso Hay dos funciones En ese verso Para algunos Será pues un obstáculo Y caerán sobre él Y para otros Él es una roca En el camino Sobre la cual Uno se apoya Y se levanta O te caes en la roca O serás aplastado Por la roca No hay camino Intermedio aquí O es el uno O es el otro Algunos caen en la roca Y se rompen Y son restaurados Otros golpean Su cabeza Contra la roca Y se convierten En tontos Y todo el que Cae a sus pies Es levantado Y todo el que Se niega A caer a sus pies La Biblia dice Toda rodilla Se doblará Será puesto Abajo Para no levantarse Jamás Los pecadores Son limpiados Los tontos Hechos sabios Lo que está perdido Es encontrado Todo culmina En este nombre Si miras Lo que la profeta Ana Tiene que decir No da sus palabras Exactas Pero los resumen En Lucas 2.38 Y esta viniendo En la misma hora También daba gracias Al Señor Y hablaba de Él A todos los que esperaban La redención En Jerusalén Una y otra vez La Biblia dice Que la salvación Se encuentra En esta persona ¿Qué significa Ser redimido? Redención La redención La redención Es ser comprado Ser restaurado Ser cambiado Hay tantos aspectos De esta palabra Que es alucinante Jeremías 23 Versículo 5 Dice Y aquí vienen días Dice Jehová En los cuales Levantaré a David Un renuevo justo Y un rey reinará Y prosperará Y hará juicio Y justicia En la tierra Él no solo es El redentor Él es El rey Y es el soberano Y Él ejecutará Juicio y justicia Ahora bien Si ejecutas juicio Debes tener el estándar Mediante el cual Ejecutas la sentencia Y ese debe ser una ley Así que como rey Él tiene un sistema De gobierno Bajo cuyo gobierno Me quedo Me coloco bajo Los gobiernos terrenales Con su corrupción Durante un tiempo Estoy sujeto a ellos Y tengo que obedecerlo En la medida En la medida En la cual No contradicen Al rey superior Jeremías 23 Versículo 6 En sus días Judá será salvo E Israel Habitará seguro Y este es su nombre Por el cual Será llamado Jehová Nuestra justicia En otras palabras Este salvador Es el que Imputa E imparte Justicia A los que han sido Redimidos Así que Él Es el único Que puede corregir Lo que salió mal En el principio Nada viene de nosotros Filipenses 2 10 Que al nombre de Jesús Se doble Toda rodilla De los que están En el cielo Y en la tierra Y debajo De la tierra Ya sea que vives O si has muerto O si estás en el cielo Como ángel Te postrarás A esta persona Lo que significa Que Él Es por encima De todas las personas Y a este nombre Toda rodilla Se doblará Hechos 4 Versículo 12 Dice Y en ningún otro Hay salvación Porque no hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres Mediante el cual Podamos ser salvos En ese pequeño verso Está incorporado El conflicto Esta es la guerra Y en este pequeño verso Se decidirá Quién será salvo Y quién se perderá Y para resumirlo Diría yo Que aquí está el problema Solo en este nombre Hay salvación No es que la gente No quiere confesar O llevar ese nombre De hecho A los defensores populares De ese nombre Les encanta Verse en sus túnicas Y ser apreciados Por el mundo Todos quieren ser Un predicador De Jesucristo Y los podemos ver Por todas partes En el mundo Sin embargo Este nombre Está en enemistad Con el mundo Y el mundo No le puede aceptar Como el único salvador Que los salvará De sus pecados Porque entonces Tendrían que separarse Del mundo Y nadie quiere eso Así que queremos La salvación Pero no queremos Pagar el precio Nos gustaría La salvación Pero por otro camino Que es diferente A este camino Cambiarán de repente Todas las religiones De este planeta Su teología Y su filosofía Y abrazarán Este nombre Como el único nombre Por el cual Puede ser salvo O el mundo Va a ser Un tal compromiso Que aceptará A todos Independientemente De si aceptan Este camino Así que de acuerdo A las escrituras Este nombre No es uno De muchos Es el único Que nos puede salvar Es el único Sumo sacerdote Rey Y señor Y como cristianos Hemos de llevar Ese nombre Proclamar ese nombre Tener la fe De ese nombre Y vivir ese nombre Todo lo que representamos Está vinculado A ese nombre Y no a otro ¿Comprendes la guerra? ¿Comprendes el conflicto? Primera Timoteo 3.16 Y sin contradicción Grande es el misterio De la piedad Dios fue manifestado En carne Justificado En el espíritu Visto de los ángeles Predicado a los gentiles Creído en el mundo Recibido arriba En gloria Estas son personas Teólogos populares Y cuanto más extravagantes Son sus trajes Más populares Son ellos Que parecen Querer negar Todo estos días De modo que En las traducciones Modernas Ni siquiera escriben Dios Solo ponen Él Cristo era Dios en la carne En Él La divinidad Y la humanidad Estaban unidos Señales del tiempo En Él Habitaba Corporalmente Toda la plenitud De la divinidad Él vivió En este mundo Una vida perfecta Revelando el carácter Que por la gracia divina El hombre puede Alcanzar En su vida Dejó un ejemplo Que todo verdadero cristiano Debe seguir En sus labios No hubo nunca falsedad Estos son criterios Que debemos anotar Él nunca hizo Un acto Deshonesto Él vivió En inmaculada Pureza Y bondad Mostrando Cómo debe ser El hombre Antes de que pueda Entrar en la santa ciudad Siempre me sorprende Que la gente Hoy en día Cree Que habrá Una guerra En el cielo Y que Dios Finalmente Va a eliminar El mal Y lo arrojará Fuera Por la puerta Principal Del cielo Y luego ellos creen Que después de haber Cerrado Esa puerta Principal Él va a abrir Una puerta Trasera Para permitir A los pecadores A entrar Porque su amor Es tan grande Que él no va A destruir Al pecador ¿Tiene algún sentido Eso? ¿Tirarlo Por la puerta Principal Solo para dejarlo Entrar por la puerta Trasera? Si la condición Para los ángeles Fue la obediencia A fin de Conservar Su lugar En el cielo ¿Cuál debe ser La condición Para entrar A ese lugar Santo? Debe ser La obediencia Y eso significa Que tiene que haber Una transformación Del carácter Que en nuestra Carne de pecado No podemos lograr Por nuestra Propia fuerza Y por lo tanto Hemos de asirnos A su justicia Y de su divinidad Con el fin Sin de superar Lo que en la carne Yo por mí mismo Soy incapaz El mundo no quiere eso Dicen que es imposible Hacer eso Pero la Biblia dice Que él llegó a ser Totalmente hombre Para demostrar Que era posible Y prendió la divinidad Y nosotros podemos Agarrar la divinidad Y podemos ser cambiados El sembrador Siembra La palabra Cristo vino A sembrar El mundo Con la verdad Desde la caída Del hombre Satanás Ha estado Sembrando Las semillas Del error Fue por una mentira Que al principio Ganó el control Sobre los hombres Y así Sigue trabajando Para derrocar El reino de Dios En la tierra Y para atraer A los hombres Bajo su poder El sembrador De un mundo superior Cristo Vino a sembrar Las semillas De la verdad El quien estuvo En los consejos De Dios Que había vivido En el más íntimo Santuario Del eterno Pudo traer A los hombres Los principios Puros de la verdad Desde la caída Del hombre Cristo ha sido El revelador De la verdad Al mundo Mediante él La simiente Incorruptible La palabra De Dios Que vive en él Para siempre Es comunicada A los hombres En esa primera Promesa presentada A nuestra raza caída En el Edén Cristo estuvo Sembrando La semilla Del evangelio Pero es por Su ministerio Personal entre Los hombres Y por la obra Que él estableció De este modo Que la parábola Del sembrador Es especialmente Aplicada Aquí está La semilla Y nosotros Podemos ser O la semilla Que muere En el camino O la que Se ahoga O podemos Estar en Buena tierra Lo que me parece Interesante Es que la Biblia Dice que Es el mundo El que necesita Un salvador No los ángeles O los seres No caídos Porque tanto Amó Dios Al ¿Qué dice? Al mundo Que dio a su hijo Único Para que todo El que crea En él No perezca Sino que tenga Vida eterna Al mundo Disculpen Nosotros Pertenecemos Al mundo Yo soy De este mundo Así que Si soy De este mundo Me califico Para esta salvación ¿Sí o no? Por supuesto Que me califico Porque Él vino A salvar A este mundo No son los ángeles Los que necesitan Salvación Los ángeles No caídos No necesitan Salvación Y los ángeles Caídos Han pasado Su periodo De prueba Para ellos Son preparadas Las llamas eternas El mundo Eso me incluye a mí Eso me coloca Al mismo nivel Con todos los santos De Dios Que necesitan La salvación Tanto como Con los pecadores Más viles Hay religiones En el mundo Que dicen Que debemos imitar A los santos Que nos presidieron Porque eran Personas especiales Diferentes de nosotros Eso no es verdad Ellos eran Tan parte De este mundo Como lo somos nosotros Este regalo Es tanto para mí Como para cualquier otra persona Que nació en este mundo Por eso Primera de Corintios Dice Pero nosotros Praticamos a Cristo Crucificado Para los judíos Tropezadero Y para los griegos Necedad Esto es lo que pasa hoy Los filósofos De este mundo Los evolucionistas Y los ateístas Y los existencialistas Y todos los istas Que sean No le necesitan A Jesús Ellos pueden conseguir Todo por sí mismos Más para los llamados Así judíos Como griegos Cristo Poder de Dios Y sabiduría De Dios Este es un misterio Este es un misterio ¿Por qué una persona Lo acepta Y otra lo rechaza? ¿Por qué uno Atiende a este llamado Y el otro Rechaza a este llamado? Así que Como seres caídos No podemos Estar en la presencia De Dios Y vivir Estamos caídos Somos seres pecadores Necesitamos ser redimidos Así que Si queremos sobrevivir Necesitamos algo más Que nuestra propia justicia O la justicia Que es por la ley Necesitamos algo más Así que Necesitamos La justicia de Cristo Que está A la derecha del Padre Y que el diablo No puede negar ¿No es esto increíble? Que el estará como abogado Para nosotros Que el no solo estará Como defensor nuestro Sino que el estará Como nosotros Para nosotros El toma nuestro lugar Increíble Así que esta justicia No puede ser derrocada Los justos juicios de Dios No pueden condenar Esta justicia En cuanto a mí Pueden caer sobre mí Y volarme Como a una pluma Porque Imagínese Si yo estaría Allí un día En mi justicia Y el diablo Tendrá su lupa Y dijera ¿Cuántas manchas Podría encontrar? Más que suficiente Para condenarme Esto es seguro Pero si tuviera Que buscar manchas Y arrugas En el manto De justicia De Cristo Su caso Se perdería Porque no encontraría Ninguna Así que esta es la elección La justicia De quien queremos tener Así que Quiero estar vestido Con su justicia Y entonces Satanás Tendrá que dejar De asaltarme Tendrá que dejarme En paz Tendrá que decir No puedo encontrar Ninguna mancha En él Porque tú Estás aquí En mi camino Jesús le dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie viene al Padre Sino por mí Yo soy la resurrección Y la vida Y el que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Y todo el que vive Y cree en mí No morirá jamás ¿Creéis esto? Aquí está el kit Aquí está la elección Que la humanidad Tiene que hacer Y este es el evangelio Que debe ser llevado A todo el mundo Hoy tenemos Un evangelio De compromiso Que todos podemos Continuar así Como estamos Siempre y cuando Aceptemos alguna Forma de moralidad Cualquiera que sea Esa moralidad En Espíritu de profecía Volumen 3 Leemos Él venció a Satanás En el largo ayuno Del desierto Y cuando vino a él Como un ángel de luz Ofreciéndole el dominio Del mundo A cambio de su adoración Y hizo sacrificios Que jamás Se requerirán Del hombre Debemos tomar nota De estos textos Ya que hay personas Que en lugar De rechazar La justicia Reclaman Una justicia Que es de ellos Y creen Que ya han Alcanzado La santificación Pero dice Él hizo sacrificios Que jamás Serán requeridos Del hombre Ya que el hombre Nunca puede Alcanzar Su carácter Exaltado Toda su vida En la tierra Fue una demostración De perfecta sumisión A la voluntad Del padre El curso de vida De Cristo Y el de Satanás Representan El contraste absoluto De la vida De un obediente hijo Con la de un hijo Desleal Así que mi solución No está En tratar De mejorar Mi persona Mi solución Está En mi dependencia De alguien Que puede lograrlo En mi Todos pueden obtener Corazones santos Pero no es correcto Afirmar En esta vida Que tienen La carne santificada El apóstol Pablo declara Yo sé que en mi Es decir En mi carne No mora el bien Romanos 7 18 Para aquellos Que han intentado Muy difícil Obtener por la fe La llamada carne santificada Les diré No podéis obtenerla Ningún alma Entre vosotros Tiene ahora La carne santificada Ningún ser humano Sobre la tierra Tiene la carne santificada Es una imposibilidad Por lo tanto Si no tengo a Cristo No tengo la vida Así que las escrituras Nos enseñan A buscar la santificación Del cuerpo Alma Y espíritu Y en esta misión Debemos ser colaboradores De Dios No hay una sola persona En el mundo Que pueda decir Ya he llegado A ser santo Mucho se puede hacer Para restaurar La imagen moral De Dios En el hombre Para mejorar Las capacidades físicas Mentales y morales Grandes cambios Se puede realizar En el sistema físico Obedeciendo las leyes De Dios Y trayendo en el cuerpo Solo cosas limpias Que no contaminen Y si bien no podemos Pretender la perfección De la carne Podemos tener La perfección cristiana Del alma ¿Tiene sentido eso? Solo tiene sentido Si te aferras A Cristo Así que Cristo Es central Aquí hay otra hermosa cita A través del sacrificio Hecho en nuestro favor Los pecados Pueden ser perfectamente Perdonados Completamente Como si nunca Hubieras pecado Nuestra dependencia No está en lo que El hombre puede hacer Sino en lo que Dios Puede hacer Por el hombre A través de Cristo Y el esfuerzo humano Siempre quiere Elevarse por encima De todo lo demás Pero esto Requiere exactamente Lo contrario Este es contrario A la naturaleza humana Cuando nos entregamos Completamente a Dios Y creemos plenamente La sangre de Cristo Nos limpia De todo pecado La conciencia Puede ser liberada De condenación A través de fe En su sangre Todos pueden ser Perfeccionados En Cristo Jesús Gracias a Dios Gracias a Dios Que no tratamos Con imposibilidades Podemos reclamar La santificación Podemos gozar Del favor de Dios No debemos estar Preocupados Por lo que piensan De nosotros Cristo Y Dios Sino de lo que Dios Piensa de Cristo Nuestro sustituto No es una idea Extraordinaria No estar ansioso Martin Luther Se castigó A sí mismo Y muchos De los grandes hombres Se castigaron A sí mismos Ya que no podían Alcanzar la santidad Mientras que Si simplemente Aceptas Esta sencilla verdad Puedes descansar Eres aceptado En el amado El Señor Muestra al arrepentido Y creyente Que Cristo Acepta la entrega Del alma Para ser moldeada Y formada Conforme a su propia Semejanza Si yo creo Que Cristo Es Dios Si creo En su poder Transformador Entonces También debo creer Que Él puede Lograr en mí Lo que No puedo lograr Por mí mismo Eso significa Que debe ser posible Ser restaurados A la condición Que nos haría Súbditos Del reino celestial Y el mundo No quiere Este evangelio El evangelio Que restaura Los hombres A la posición Que Adán Tenía Antes de la caída No es uno Que será fácilmente Aceptado Dos hombres Dice Luca 18.10 Subieron al templo A orar Uno era fariseo Y el otro publicano El fariseo Puesto en pie Orraba consigo mismo De esta manera Dios te doy gracias Porque no soy Como los otros hombres Ladrones Injustos Adulteros Ni aún Como este publicano Yo ayuno Dos veces a la semana Doy diezmo De todo lo que poseo Allí está Muy orgulloso De sus logros Y allá atrás Con la cabeza abajo Golpeando su pecho Está el publicano Más el publicano Estando lejos No quería Ni siquiera Alzar los ojos Al cielo Sino que Golpeaba su pecho Diciendo Dios Sé propicio A mi pecador Está reconociendo Su condición Os digo Que este Descendió A su casa Justificado Antes que el otro Porque cualquiera Que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enaltecido Pues ¿Cómo debemos ser? Como el publicano Golpeando nuestro pecho O fariseos Y pensar Que somos santos Yo prefiero ser Un golpeador De pecho Jesús La luz del mundo Cuán dulces son A mi paladar Tus palabras Más que la miel A mi boca Dice el salmo 119 De tus preceptos Adquiero entendimiento Por eso Aborrezco Toda senda De mentira Estoy seguro Que el publicano Mientras estaba Pensando en su estado Aborrecía Toda la falsedad Y necesitaba Alguien Para resolver Esta crisis En él Tu palabra Es una lámpara A mis pies Es una luz En mi sendero He jurado Y lo mantendré Guardar Tus justos juicios Mediante El poder De quien La luz Y la obediencia Van de la mano Así como La desobediencia Y las tinieblas Van de la mano Esta es otra verdad Que resalta La biblia Y el mundo No quiere aceptar Y otra vez Jesús les habló Diciendo Yo soy la luz Del mundo El que me sigue No andará En tinieblas Mas tendrá La luz De la vida Que respondieron Los fariseos De este mundo Entonces Los fariseos Le dijeron Tu das testimonio De ti mismo Tu testimonio No es verdadero Jesús respondió Y les dijo Aunque yo doy Testimonio De mi mismo Mi testimonio Es verdadero Porque sé De donde he venido Y a donde voy Pero vosotros No sabéis De donde vengo Ni a donde voy Vosotros juzgáis Según la carne Yo no juzgo A nadie Y si yo juzgo Mi juicio Es verdadero Porque no soy yo solo Sino yo Y el padre Que me envió También está escrito En vuestra ley Que el testimonio De dos hombres Es verdadero Yo soy el que doy Testimonio De mi mismo Y el padre Que me envió Da testimonio De mi A través de sus milagros Podrían haberle visto Si querían Entonces le dijeron ¿Dónde está tu padre? Respondió Jesús Ni a mi me conocéis Ni a mi padre Si a mi me conocieseis También a mi padre Conoceríais Estas palabras Habló Jesús En el lugar De las ofrendas Enseñando en el templo Y nadie le prendió Porque aún no había llegado Su hora Entonces Jesús Le dijo otra vez Yo me voy Y vosotros me buscaréis Y moriréis En vuestros pecados A donde yo voy Vosotros no podéis venir Estas son palabras serias ¿No? Increíblemente serias ¿Comprendéis por qué hará eso? Porque él no os obliga Y tampoco forzará a nadie Y tampoco forzará a nadie Le puedes rechazar Y él te dejará Simplemente se va a marchar Entonces Jesús le dijo otra vez Yo me voy Y vosotros me buscaréis Y moriréis en vuestros pecados A donde yo voy A donde yo voy Vosotros no podéis venir Uno de mis hombres favoritos De siempre Es Martin Luther Él resume eso Es aterrador Cuando se marcha Porque toma con él La vida eterna Y la salvación Y todo lo que Dios Nos quiere dar A sus hijos Y deja atrás Muerte El diablo Pecado Y tristeza Uno ve esto en los judíos De los turcos también se ha ido Y lo mismo en el papado Este es Martin Luther Directo como un dado Me gusta este hombre ¿Por qué deja atrás Muerte y sufrimiento? ¿Por su elección O por la nuestra? Es nuestra elección Si él no te protege Si él no pone un cerco Alrededor tuya Si no envía Sus santos ángeles Porque tú no los quieres Entonces es que Has elegido la otra parte Porque no hay otra alternativa O estás con uno O con el otro Decían entonces los judíos Se ha de matar a sí mismo Pues dice A donde yo voy Vosotros no podéis venir Y les dijo Vosotros sois de abajo Yo soy de arriba Vosotros sois de este mundo Yo no soy de este mundo Por eso os dije Que moriréis en vuestros pecados Porque si no creéis Que yo soy él Moriréis en vuestros pecados Esta discusión es increíble Entonces les decían ¿Quién eres tú? Y Jesús les dijo El mismo que os he dicho Desde el principio Bueno, esto suena algo complicado ¿Qué quiere decir Jesús? Esta pequeña palabra allí He dicho La leo Una forma prolongada De un verbo contrario obsoleto Hablar Es decir, pronunciar palabras A predicar A decir A hablar Pronunciar ¿Qué dice? Dice Yo soy la palabra Yo soy la palabra En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Este mismo era en el principio con Dios Todas las cosas por él fueron hechas Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho En él estaba la vida Y la vida era la luz de los hombres Y la luz resplandece en las tinieblas Mas las tinieblas no la comprendieron No la querían ¿Creéis que las cosas han cambiado hoy? ¿O este conflicto continúa hasta su punto culminante? Claro que sí Si leemos en alemán La versión Elberfelder Dice ¿Quién eres tú? Le preguntaron ¿Quién eres tú? Y él dijo Yo soy Él del cual os digo Yo soy lo que os digo La versión Schlachter dice El que os digo ¿Quién eres tú? La versión de Luther dice El que habla con vosotros Se refiere a la persona Vamos a ver cómo interpreta Martin Luther esto Él comenta que ellos querían saber Quién era él Y no qué tenía que decir Interesante Él sin embargo Quería que ellos escuchen Lo que tenía que decir Para que luego sepan quién era Me gusta como Martin Luther piensa Es tangible La palabra debe ser el principio Y después seguirá el conocimiento Si nos negamos a escuchar Entonces nunca sabremos Porque se ha determinado Que Dios quiere ser invisible Desconocido e incomprensible En otra manera que únicamente A través de su palabra ¿No es eso brillante? Es brillante Por lo tanto No sirve para nada Emprender cualquier cosa Para alcanzar la salvación Que no sea por medio de su palabra Él no lo hará No quiere esto Y no lo quiere de otra manera Esta es la forma de averiguar Acerca de Dios A través de la palabra Ellos querían saber Quién eres tú Él quería que ellos supieran Cómo leéis vosotros Por tanto Deja su libro A través del cual Él te habla Recomendarte consejo Porque él no lo escribió en vano Para que esté ahí Como si estuviera hablando A los ratones O a las moscas en el púlpito Uno debe leerlo Pensarlo Hablarlo Ser movido por él Siendo convencido De que se trata de él mismo Que él nos habla en la palabra No ángeles Ni otros seres creados Algo muy fuerte Este es el problema Esta palabra Esta palabra Es ridiculizada En el mundo de hoy Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Es separado Disecado Diseminado Y rechazado No refugio Sino rehusado Juan 8 26 Muchas cosas Tengo que decir Y juzgar de vosotros Pero el que me envió Es verdadero Y yo Lo que he oído de él Esto hablo al mundo Él es la palabra de Dios Ellos no comprendieron Que les hablaba del Padre Entonces Jesús le dijo Cuando hayas levantado Al Hijo del Hombre Entonces entenderéis Que yo soy él Este es Dios Que habla Y nosotros Rehusamos aceptarlo Y más bien Aceptar La palabra De un terrícola Carnal Cuando se trata De temas bíblicos Y que nada Hago de mí mismo Sino que Como mi Padre Me enseñó Así hablo Estas cosas Y el que me envió Está conmigo El Padre No me ha dejado Solo Porque yo hago Siempre lo que le agrada Hablando Él Estas cosas Muchos creeron En él Entonces dijo Jesús A los judíos Que habían creído En él Si os mantenéis En mi palabra Seréis verdaderamente Mis discípulos Así que Hay cosas muy importantes Aquí La palabra Es un problema Principal en esta guerra Cristo es la palabra Y la palabra Es Cristo Es Dios El que habla Y conoceréis La verdad Y la verdad Os hará libres Acepta lo que dice La palabra Y serás libre ¿Hay una guerra En el mundo Con respecto A la palabra? ¿Sí o no? ¿Existe legislación Que hace La enseñanza De la palabra Ilegal En el mundo? ¿Sí o no? Sí En todas las escuelas Hay que enseñar Que Dios Es un mentiroso Que nunca hizo Lo que afirma Haber hecho Haces Todo el plan De salvación Obsoleto Con las leyes Modernas Así que En realidad La palabra Nos enseña Cómo estar libres De la esclavitud Del pecado Cómo ser Restaurados Para tomar La posición Que los ángeles Celestiales Defendieron Herios Le respondieron Nosotros somos Descendencia De Abraham Y nunca Hemos sido Esclavos De nadie Como dices Tú Seréis Libres Jesús Le respondió De cierto De cierto Os digo Todo aquel Que hace pecado Esclavo Es del pecado Y el esclavo No queda en la casa Para siempre Sino el hijo Permanece Para siempre Así que esta Es la solución O estáis conmigo O con el otro tío Si estáis con el otro tío No permaneceréis en la casa Si el hijo os da la libertad Seréis realmente libres Sé que soy simiente de Abraham Mas procuráis matarme Porque mi palabra No tiene cabida en vosotros Yo hablo lo que he visto Cerca de mi padre Y vosotros Hacéis lo que habéis visto Cerca de vuestro padre Dos grupos Y a medida que avanzamos Por esta serie Vamos a ver Cómo se desarrolla Esta guerra Es fenomenal Vamos a ver A los asuntos políticos Observaremos Los asuntos económicos Miraremos Los asuntos espirituales Y ver Cómo esta guerra Está llegando A su punto culminante Querían alivio temporal Y no la libertad De la esclavitud Del pecado Todo el mundo Quiere alivio Nosotros queremos alivio De nuestros problemas económicos De nuestros problemas políticos De las distintas circunstancias Pero buscamos la libertad De la esclavitud del pecado Respondieron y le dijeron Abraham es nuestro padre Jesús le dijo Si fueseis hijos de Abraham La obra es de Abraham Haríais Hoy tenemos un evangelio Que niega totalmente Estos versículos Todos quieren ser salvos Sin obedecer la ley De hecho han anulado la ley Volver a la palabra Más ahora procuráis matarme a mí Hombre que os he hablado la verdad La cual he oído de Dios Abraham no hizo esto La Biblia dice que Él guardó el mandamiento Guardó los estatutos y las leyes Vosotros hacéis las obras de la ley Vosotros hacéis las obras de vuestro padre Le dijeron entonces Nosotros no somos nacidos de fornicación Un padre tenemos Que es Dios Jesús entonces le dijo Si Dios fuese vuestro padre Ciertamente me amaríais Porque yo de Dios he salido Y he venido Pues no he venido de mí mismo Sino que Él me envió ¿Por qué no entendéis mi modo de hablar? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? La palabra Siempre regresa la misma cuestión Solo uno sin pecado Puede salvarnos del pecado ¿Cómo puede un hombre que se ahoga Salvar a otro hombre que se ahoga? Vosotros sois de vuestro padre el diablo Y los deseos de vuestro padre queréis hacer Él ha sido homicida desde el principio Y no permaneció en la verdad Porque no hay verdad en él Cuando habla mentira De suyo habla Porque es mentiroso y padre de mentira Y porque yo os digo la verdad No me creéis ¿Quién de vosotros puede probar que soy pecador? Estas son declaraciones poderosas Y si digo la verdad ¿Por qué no me creéis? El que es de Dios Escucha las palabras de Dios Pero vosotros no las escucháis Porque no sois de Dios Ahora di eso a la fraternidad científica hoy Díselo a todo el sistema educacional En el mundo de hoy Díselo a las iglesias populares de hoy Tenemos un serio conflicto Y luego está el grave problema De cometer pecado contra el Espíritu Santo Respondieron entonces los judíos y le dijeron ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano Y que tienes demonio? Cuando llegues al punto en que afirmas Que aquellos que predican la justicia son del diablo Y los que predican el compromiso son de Dios Estás en grave peligroso terreno Jesús respondió Yo no tengo demonio Antes honro a mi padre Y vosotros me deshonráis Yo no busco mi propia gloria Pero hay uno que la busca y juzga De cierto, de cierto os digo Si alguno guarda mi palabra Jamás verá la muerte Estos versículos son tan claros ¿Qué pasa con la cristiandad moderna Que tiran todo esto a la basura Por aceptar el compromiso? Entonces los judíos le dijeron Ahora conocemos que tienes demonio Abraham murió Y los profetas Y tú dices El que guarda mi palabra jamás probará muerte Eres tú más grande que nuestro padre Abraham Que murió Y los profetas murieron ¿Quién te haces a ti mismo? Así que el pecado contra el Espíritu Santo Es cuando dices que lo que es de Dios Viene de Satanás El pecado contra el Espíritu Santo No es una debilidad que tenemos El esfuerzo de superar un pecado Y fallamos E intentamos otra vez Si alguien guarda mi palabra Jamás probará muerte Y aquí está la medicina Quiero que solo penséis en esto El medicamento que se prescribe Para la vida Es guardar la palabra Este es el medicamento Este es un medicamento recetado por el gran médico Para muchos Este medicamento es demasiado amargo para tragarlo Piensa en cuánto estamos dispuestos a gastar Para prolongar la vida por un breve periodo de tiempo Pero gastar este precio para recibir la vida eterna Es de burla ¿Cuánto estaréis dispuestos a pagar Para un órgano Si tus órganos empiezan a entregar el alma? ¿Qué estarías capaz de hacer para aferrarte a la vida? ¿Pero este precio? No Guarda mi palabra Nada más Y no solo tendrás vida en este mundo Sino que tendrás la vida eterna Jesús respondió Si yo me glorifico a mí mismo Mi gloria nada es Mi Padre es el que me glorifica El que vosotros decís que es vuestro Dios Y sin embargo no le conocéis Yo sí que lo conozco Y si dijera que no le conozco Sería mentiroso como vosotros Pero yo le conozco Y guardo su palabra Abraham, vuestro Padre se regocijó De ver mi día Y lo vio y se alegró Aquí está la vida Cógela o déjala Entonces le dijeron los judíos Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham Jesús le dijo De cierto, de cierto os digo Antes que Abraham fuese Yo soy Entonces tomaron piedras para tirárselas Pero Jesús se ocultó y salió del templo Este problema está por terminar Y aquí tenemos una pregunta ¿Cómo guardar su palabra? Esta es una pregunta muy importante Cuando mi carácter es torcido Y distorsionado Y Satanás continuamente me tira de la manga ¿Cómo puedo hacerlo? En primer lugar Dios guía Y en segundo lugar Él corrige como un padre corrige a su hijo Además tengo que someterme a este castigo Con el fin de producir los frutos de justicia Así que tengo que reconocer que hay un problema Que yo tengo un problema Y entonces tengo que someterme a Dios Someteos a Dios Dice la Biblia Mas gracias a Dios El cual hace que siempre triunfemos en Cristo Y mediante nosotros Divulga la fragancia de su conocimiento en todo lugar Porque el Señor Al que ama castiga Y azota a todo el que recibe por hijo Si soportáis el castigo Dios os trata como a hijos Porque ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Pero si estáis sin castigo Del cual todos son hechos partícipes Entonces sois bastardos y no hijos Entonces ¿Cómo nos corregimos? Permitimos a Dios que nos corrija ¿Y cómo hace esto? Él nos lleva a situaciones En las que nos enfrentamos Con nuestras debilidades Y cuando fallamos Como hacemos a menudo Sentimos las consecuencias Y el dolor Y le pedimos a Dios Que cambie nuestros corazones Y luego A medida que continuamos Con el tiempo Dios nos lleva de nuevo A esa misma situación ¿Habéis notado esto alguna vez? Y te enfrentas con exactamente la misma cosa Y hemos aprendido la lección perfectamente De la anterior vez Por desgracia no es así Hacemos lo mismo otra vez Pero cada vez Un trozo del viejo yo Si te sometes a Dios Dios se aleja Y el proceso llamado santificación Se establece en ti Puedes permitir a Dios cambiarte O puedes permitir a Satanás endurecerte La elección es tuya No me elegisteis vosotros a mí Sino que yo os elegí a vosotros Y os he puesto para que vayáis Y llevéis fruto Y vuestro fruto permanezca Para que todo lo que pidierais Al Padre en mi nombre Él os lo dé Así que ni siquiera podemos afirmar Que fuimos responsables De las buenas opciones Que hemos hecho en nuestra vida Todo lo que es bueno en este planeta Es impulsado por el Espíritu Santo Cada cosa Así que Dios nos permite Entrar en lugares estrechos Para que podamos aprender De la experiencia Que Él es poderoso para salvar Los extremos son sus oportunidades Que nuestra debilidad es nuestra fuerza Y que nuestra justicia Y que nuestra justicia es trapo de inmundicia Y que nuestra esperanza no es otra que Jesús Y su justicia Este es el cristianismo De hecho, creer que Él es el cumplimiento De la primera tabla de la ley Es un mandamiento Tenemos que creer en Él Tenemos que confiar en Él Y este es su mandamiento Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo Y nos amemos unos a otros Como nos lo ha mandado Por lo tanto, si rechazamos la ley Es lo mismo con rechazar al Hijo Y el rechazo del Hijo Es lo mismo con el rechazo del Padre Y el mundo no recibe a ninguno Y la historia se repite Y ellos dicen No le queremos a este Danos a Barrabás Danos a Barrabás ¿No es triste? Quita a este hombre Y libéranos a Barrabás El mundo está en el punto De esta misma situación Sigue siendo la misma Así como lo estuvo allí La perla de gran precio Nadie le quiere Nadie le reconoce Queremos seguir nuestro camino Y esta es la brecha Que necesita ser reparada En el tiempo que vivimos Y si no empezamos con Jesús No vamos a llegar a ninguna parte Podemos estudiar profecías Podemos saber lo que está sucediendo En el mundo Podemos ver las noticias Podemos ver todas estas cosas Si no empezamos aquí mismo Con Jesús No vamos a ninguna parte Porque vamos en un camino equivocado Y seréis odiados de todos Por causa de mi nombre Pero el que persevera hasta el fin Se salvará ¿Es posible apostatar? ¿Sí o no? Sí, es posible caer Y Jesús les dijo Os aseguro que en la regeneración Cuando el Hijo del Hombre Se siente en su trono de gloria Vosotros que me habéis seguido Os sentaréis también en doce tronos Para juzgar a las doce tribus de Israel Y cualquiera que haya dejado Casas o hermanos o hermanas O padre o madre o esposa O hijos o tierras por mi nombre Recibirá cien tantos Y heredará la vida eterna Esto supone Que estas mismas cosas Que leemos aquí Serán puntos de peligro Si tomamos esa decisión Tu esposa te puede abandonar Puedes perder lo que tienes Puedes perder tu trabajo Puedes perder todo lo precioso Pero hay algo precioso Que jamás puedes perder Y ese es Cristo Si tomas esta decisión Si así le trataron a Él Van a tratar igual A los verdaderos seguidores de Cristo Porque el verdadero cristianismo Es una cruz Por culpa de la fe Si tú tendrás fe en Cristo El diablo dirá Este es mi hombre Y no te dejará en paz De la perspectiva del diablo Si tú dices Confío en Cristo Entonces vas a soportar La persecución Por supuesto La manera de tratar Con la persecución Debe ser semejante a Cristo Con toda paciencia Y humildad ¿Cómo vas a reaccionar Cuando serás perseguido? Su crimen Es que quieren a Cristo Y solo a Cristo Con la exclusión De todos los demás El sincretismo No es digno De compromiso para ellos Pues si dirás No voy a hacer compromiso No voy a aceptar Dos formas de adoración Ya que solo hay una Que está prescrita En la palabra Vas a ser perseguido Te pueden eliminar De tu iglesia Te van a decir Que no quieren gente De tu clase Pero vosotros sois reyes Y sacerdotes del altísimo Y Martin Luther dice No porque llevan coronas Y cetros Y están vestidos Con sedas finas Y de color púrpura Sino porque han pasado De la muerte a la vida La vergüenza para ellos Es honor El diablo para ellos Es un hombre de paja Su pecado es cambiado Por justicia Su desgracia Es su fortuna Y su pobreza Sus riquezas Nada puede separarles Del amor de Dios Martin Luther tenía ideas Tan maravillosas Mateo 11.6 dice Y bendito es el que no Fuere escandalizado en mí Este problema Es muy serio Ahora Aquí hay otra Interesante declaración Aunque no es una afirmación Sino un debate He leído algunos De los escritos De Martin Luther Y estos son Algunos de sus pensamientos Mezclados con Algunos de los míos No es extraño Que el mundo Odia a aquel Que vino a salvarlo Que sean ofendidos Por el que hizo Ver a los ciegos Que resucitó A los muertos Y sanó A los enfermos Y Martin Luther Hizo la pregunta Si alguien considera Tal salvador Un diablo Entonces ¿Qué clase de Dios Deben tener? Muchos están educados De tal modo Que no pueden aceptar Las simples historias De la Biblia Muchos son más inteligentes Que Dios mismo Que habló Por los profetas Son más listos Ellos saben mejor Te dirán Que ese rey Nunca existió Que no hubo Un diluvio universal Etcétera Etcétera No importa lo sencillo Que algunas de estas historias Pueden parecer Ellas son el poder de Dios En este libro Martin Luther dice Encontrarás los pañales En términos modernos Pañales sucios Pero es Cristo Quien está envuelto En ellos Y los ángeles Le cantan alabanzas Así que lo que ves Puede no parecer Como el rey De la gloria Él está Acostado En pañales sucios Pero este Es el hijo De gloria Este es Dios Manifestado En la carne Para la mente Humana normal Un fenómeno Totalmente inaceptable Puesto que Cristo Ha padecido Por nosotros En la carne Vosotros también Armaos Del mismo pensamiento Porque el que ha Padecido en la carne Cesó de pecado La misma mente De Cristo Esto sí que es Una transformación Para vivir Ya el tiempo Que le queda En la carne No según Las pasiones Humanas Sino según La voluntad De Dios Tu carácter Es transformado Y si hijos También herederos Herederos De Dios Y coherederos Con Cristo Si es que Padecemos Juntamente con Él Para que juntamente Con Él Seamos también Glorificados Porque estimo Que los sufrimientos Del tiempo presente No son comparables Con la gloria Que se ha de manifestar En nosotros Porque a vosotros Es concedido En la gracia de Cristo No solo que creáis en Él Sino también Que padezcáis por Él Este es el verdadero Cristianismo ¿Quién quiere esto? Nadie quiere esto Martin Luther Dice Tomar la cruz Es lo mismo Que escoger Voluntariamente La ira del diablo ¿Estás preparado Para hacer esto? ¿Cuántas personas Están dispuestas A hacer eso? Escoger Voluntariamente La ira del diablo Del mundo De la carne Toma el pecado La muerte Y llevarlo Sobre tus hombros Voluntariamente Reconoce Solo la justificación Por la fe Y la cruz Seguirá automáticamente Los hipócritas No reconocerán La primera parte Por lo que No solo se niegan Tomar la cruz Sino que ellos mismos Se convertirán En perseguidores Y asesinos De los piadosos Que llevan la cruz Esta es la realidad Y Martin Luther Es el que luchó Por reconciliar A Pablo Y a Jacobo Él es uno Que tuvo problemas Con el concepto De la ley Y la gracia Y llamó A la epístola De Jacobo La epístola De paja Diciendo Que no es posible Reconciliar A Pablo Y a Jacobo Uno enfatiza Las obras El otro Enfatiza La gracia Así que pensé En esto Por un tiempo Y llegué A la conclusión De que esta Es una historia Fascinante Más tarde Reconcilió A los dos Por cierto Porque se dio Cuenta De que Una manaba De la otra Y que no eran Contradictorios Entre sí Pero me parece Interesante Que Jacobo Era el hermano De Jesús Él es uno Que creció Con él Y él destacó La ley Es un hombre Que crece Con el más amable Dulce Persona Que jamás Estuvo En el planeta Él creció Con el perdón Y la gracia Y nunca sufrió Condenación De la mano De Cristo A pesar De que En realidad Probablemente Le provocó Le ridiculizó Se mofó De él Tal vez Incluso Le dio Una paliza Quien sabe Los hermanos Son así ¿No? Él era El hermanastro Y aquí está El hombre Que vivió Con la personificación De la gracia Y enfatiza La ley Y luego Nos fijamos En Pablo Él era un fariseo Creció Con la ley Y la obediencia Voy a hacerlo De esta manera Porque esta es La única manera Y enfatiza La gracia Esto es hermoso Me gusta Si no estamos Preparados A sufrir La suerte De los cristianos Que es sufrir Por la justicia Entonces no somos cristianos El compromiso Con el pecado No es sufrimiento Sino la prevención Del mismo Si haces compromiso No sufres Sino que evitas El sufrimiento Estás diciendo No quiero sufrir No tomas la cruz Sino que la tiras Siendo piadoso No salva a uno No hay piadosos En todas las religiones Siendo buena persona O filantrópico No salva a uno Es Cristo El que te salva Todos se desviaron Del camino A una se hicieron Inútiles No hay quien Haga lo bueno No hay ni siquiera uno Romanos 3 12 Todos somos perdidos Sin importar Lo mucho Que nos esforzamos Demostrar Que somos buenos La conclusión Otra vez es No puedo hacer nada Que me pueda salvar O es el camino De Cristo O no es ningún Camino en absoluto Y ser salvo Significa Debo permitir A Cristo Transformarme De modo que Si alguno está En Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas Pasaron Y aquí Todas son hechas Nuevas Y todas las cosas Son de Dios Quien nos reconcilió Consigo mismo Por Jesucristo Y nos dio el ministerio De la reconciliación ¿Cuál es el deber De todo cristiano? Predicar que Cristo Es el único camino ¿Hacemos esto En el concilio ecuménico? ¿Y en el concilio mundial De las iglesias? No Y ahora incluso Las denominaciones Protestantes Han declarado Públicamente Que Cristo No es el único camino Los romanos católicos Hicieron eso Hace mucho tiempo atrás Y jesuitas Como Paul Gneter Han declarado Que hay otras formas Mediante Las cuales uno Puede ser salvado Esto no es Verdadero cristianismo Estamos aquí Ante una decisión De manera que Dios estaba En Cristo Reconciliando Consigo al mundo No imputándole Sus pecados Y nos encomendó A nosotros La palabra De la reconciliación Tenemos que Predicar este evangelio Y este evangelio Significa Confrontación Significa Confrontación No solo Con los grupos cristianos Sino con Todas las religiones Del mundo Esto va a pasar Y esto es lo que Esta serie Nos va a descubrir Somos pues Embajadores De Cristo Como si Dios Exhortara Por medio De nosotros Os rogamos En nombre De Cristo Reconciliados Con Dios Porque Él Le hizo Pecado Por nosotros Al que No conoció Pecado Para que Nosotros Fuésemos Hechos Justicia De Dios En él Y este evangelio Va a crear Una terrible Sacudida Entre los hombres En este recorrido Nadie ha llegado En caso De que Creemos Que cuando Aceptamos A Cristo Y aceptamos La salvación En él Ahora somos Geniales Y nos instalamos Como superiores A otros Nadie ha llegado Es una batalla Y una marcha No es la santidad Sino esforzarse Hacia la santidad Estos son Puntos importantes Que nadie Debe ver A estas personas Que se erigen Como un estándar Para el mundo Piensan que deben Dictar al mundo Como todos deben ser No es la obediencia En sí La que te puede salvar La obediencia La obediencia Es una emanación De la salvación Que se realiza En Cristo Así que no has llegado A ser santo No es la santidad Sino esforzarse Hacia la santidad No es la salud espiritual Sino esforzarse Hacia la salud espiritual No es ser Sino convirtiéndose El legalismo En cambio Afirma el logro Y es una negación De la cruz Que es el golpe Que es el golpe de gracia Al legalismo Y que corona La gracia Pues si soy legalista Afirmo ser santo Y niego la cruz Entonces no necesito la cruz Estoy en mi propia fuerza Y estoy perdido La presunción Clama victoria Sobre el pecado Que es únicamente La prerrogativa de Cristo Solo puedo vencer en él Todo el que no tiene El amor de Cristo En su corazón Va a sucumbir A este mundo Y a los poderes Que los controlan Pablo resumió esto Cuando dijo No que lo haya ya alcanzado Ni que ya sea perfecto Mas prosigo Para ver si alcanzo Aquello Para lo cual También fue alcanzado Por Cristo Jesús Aquí está el proceso Predicamos a Cristo No nos predicamos A nosotros mismos Hermanos Yo mismo no pretendo Haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Y extendiéndome A lo que está adelante Prosigo al blanco Al premio Del supremo llamamento De Dios en Cristo Jesús Este es el verdadero cristianismo Así que todos Los que somos maduros Esto mismo pensamos Y si en algo Pensáis de forma diferente Dios os hará Ver esto también Pero en aquello A que hemos llegado Andemos por una misma regla Tengamos el mismo pensamiento Así que vamos a no ser legalistas Cuando predicamos El evangelio de Cristo Vamos a comprender Quienes Y que somos Y que estamos En un proceso Pero vamos a no negar Que sin Cristo El proceso Será inútil Para que ninguna carne Se gloríe En su presencia Mas por él Estáis vosotros En Cristo Jesús El cual de Dios Nos es hecho Sabiduría Y justificación Y santificación Y redención Para que como está escrito El que se gloría Gloríese en el Señor No soy yo El que es santo Si no es él No soy yo El que está firme Como una roca Si no él La presunción dice Soy salvo ¿No es este el evangelio Del mundo hoy día? Soy salvo ¿Cuáles son las primeras Pequeñas letras De esta frase? Yo La fe dice La fe dice Él Prometió Y él Es capaz De salvarme Si empezamos Con la palabra Él Somos salvos Una vez salvo Para siempre salvo Es el evangelio De la presunción Hay personas Que fueron salvos Y al final Se perderán Y no hay garantía Que volverás Si vas por ese camino Pero puedes volver Si yo digo al justo Que por cierto vivirá Si él confiado En su justicia Hiciera iniquidad Todas sus justicias No serán recordadas Sino que morirá Por su iniquidad Que hizo Podemos apostatar Necesitamos aferrarnos A Cristo Así pues Considera la bondad Y la severidad De Dios Severidad con los que cayeron Contigo bondad Si es que te mantienes En su bondad Pues de otra manera Tú también serás cortado No seamos presuntuosos Y no tengamos Un evangelio De presunción Vamos a andar Humildes con Dios Y comprender Nuestras debilidades Martin Luther Comenta este texto Y llama A una persona Que confía En su propia bondad Un santo funcional Werks Heiliger Encuentra palabras Tan bonitas Un santo funcional En razón de que Es presuntuoso Y confía En su piedad No será salvo Por ellas Y David Y el ladrón En la cruz No deben Desesperarse Por motivos De pecado Como si se perdieran A causa de ellos Hermoso contraste Sino que uno Debe permanecer Justo en el camino Derecho Y tenga cuidado De no caer en el pecado Porque aunque Dios ha prometido La gracia Y el perdón De los pecados No ha prometido Que si caes Tendrás Necesariamente Volver Así como Saúl Y Judás No regresaron No está en nuestro poder Araigarse de la gracia No puedo decir Simplemente Soy salvo Soy salvo Por la gracia Dios da la gracia Por lo tanto Uno debe temer A Dios Quien es Enemigo de ambas Presunción Y Desesperación Hermoso escrito Así que David No necesitas Desesperar Como si Estarías perdido Porque por la gracia Eres salvo Porque tu corazón Está en acuerdo Con Dios Pero el otro Sintió remordimiento Pero solo Por lo que había perdido Por la fe Nos hacemos Uno con Cristo El poder De la redención Y la vida eterna Recibo su vida Y su justicia A cambio De mi pecado Y de la muerte Este es el Evangelio Todos nosotros Nos descarriamos Como ovejas Cada cual se apartó Por su camino Mas Jehová Cargó en él La iniquidad De todos nosotros Únicamente En él Eres salvo ¿Dónde está El pecado De los cristianos Arrepentidos? Está sobre Cristo Se le cargó a él Ya no es necesario Acosarse a sí mismo Con los pecados Confesados Y tratar de librarse De la mancha Porque han sido borrados La pizarra ha sido limpiada Debe descansar Y no cavar más En este colero De su pasado Porque el Señor Ha hecho algo nuevo Más que eso Él le ha unido A sí mismo No desesperes No hay que vivir En el pasado Mira Yo estoy haciendo Una cosa nueva Ahora acontece ¿Lo veis? Porque somos miembros De su cuerpo De su carne Y de sus huesos Todas las riquezas Del mundo La pompa Y la gloria Y toda la sabiduría Mundana Amontonada Serían como estiércol Comparadas con Cristo El autor Y consumador De nuestra fe Y de nuestra salvación Podemos realmente Presumir en él Y en este caso Con orgullo No con humildad Esta es nuestra salvación No lo que hacemos Ni lo que decimos Estaría bien Si nos salvaríamos Por nuestras obras Más el que se hubiere De alabar Alábese en esto En entenderme Y en conocerme Que yo soy Jehová Que hago misericordia Juicio Y justicia En la tierra Porque en estas cosas Me complazco Dice Jehová Porque no nos predicamos A nosotros mismos Sino a Jesucristo El Señor Y nosotros Vuestros siervos Por Jesús Si entendemos La centralidad de Cristo En este conflicto final Y si entendemos Nuestra dependencia De Cristo En este conflicto final Tenemos una oportunidad Esta es nuestra misión Y aunque suena Y aunque suena bastante fácil Es la cosa más difícil De hacer Ya que requiere Abnegación Y perseverancia Frente a la gran oposición Nos dirigimos hacia tiempos interesantes El yo debe ser enterado en Cristo Por toda la eternidad O un precio demasiado alto Para la mayoría A primera vista Suena a esclavitud Yo soy nada Jesús es todo ¿Qué soy? Soy esclavo Soy esclavo de la justicia Pero sin esto Si no aceptas La justicia de Cristo Entonces tienes La infelicidad universal Para siempre jamás Ya que solo un pueblo En armonía Con la ley de Dios Puede vivir en libertad Sin supresión Y sin miedo Si la voluntad de Cristo Se convierte en nuestra voluntad Entonces ya no es esclavitud Sino fraternidad Porque su voluntad Se ha convertido En nuestra voluntad Si acepto la ley de Dios Y no deseo estar más involucrado En mentiras Engaños Robos Codicia Y todas estas cosas Que causan nada más que dolor A los que están En el lado receptor El mundo sería una felicidad La total confianza Es tomar a Dios Por su palabra Él nos creó Él conoce nuestra condición Y nuestras necesidades Pero no exige obediencia ciega No atemperada por la razón Él nos dice Venid para que razonemos juntos Él nos invita a venir Y ver por experiencia Que el Señor es bueno Oh, gustad y ved Que el Señor es bueno Bendito es el hombre Que confía en Él Satán habría querido volver Incluso a la posición más baja En el cielo Y sin embargo Miente a todos Diciéndoles Que el cielo es un lugar De sufrimiento Jesús es el hombre Dios El creador El redentor Él no nos ha dejado órfanos Sino que se sacrificó A sí mismo por nosotros Y demostró su amor Por nosotros Que siendo nosotros Aún pecadores Murió por nosotros Él cual siendo El resplandor De su gloria Y la imagen misma De su persona Y quien sustenta Todas las cosas Con la palabra De su poder Habiendo hecho La expiación Por nuestros pecados Por sí mismo Se sentó a la diestra De la majestad En las alturas Por sí mismo Todo es centrado En Cristo No hay salvación En ningún otro nombre Y ese es el único nombre En que podemos ser salvos Y ciertamente Aún estimo Todas las cosas Como pérdida Por la excelencia Del conocimiento De Cristo Jesús Mi Señor Por el cual Lo he perdido todo Y lo considero Como estiércol Para poder ganar a Cristo Nada Es más importante Para nosotros En el tiempo Que vivimos Que esta verdad Y si no lo recibimos Vamos a perdernos Con el resto De la humanidad Que han decidido Como los judíos De antaño A pedir a Barrabás Mas por él Estáis vosotros En Cristo Jesús A quien Dios Ha hecho nuestra sabiduría Y justificación Y santificación Y redención Para que Como está escrito El que se gloría Gloriece en el Señor Toda nuestra sabiduría Es estupidez Y todas nuestras justicias Trapos sucios Tenemos que creer Esta palabra Por lo demás Hermanos míos Fortaleceos En el Señor Y en el poder De su fortaleza Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Y Jesús le dijo Que es eso De si puedes Todo es posible Para quien cree Así que Vamos a necesitar Tal fe ahora Como ninguna Generación anterior Ha tenido Que mostrar al mundo La fe Es un poderoso Motor Y la fe En Cristo Es la que mueve Las montañas Y solo esta fe Nos va a ayudar Vencer al mundo Nada Ni siquiera Las puertas Del infierno La puede vencer Si tienes esta fe No hay nada Que temer Puedes afrontar Cualquier circunstancia En aquel día No me preguntaréis Nada De cierto De cierto Os digo Que todo Cuanto Pidierais Al Padre En mi nombre Os lo dará Vas a experimentar El poder de Dios Así como lo experimentaron Los primeros cristianos Nuestras oraciones No son respondidas Debido a alguna justicia En o de nosotros mismos Sino que la oración Debe basarse En las promesas De Dios De donde se deriva Su poder No podemos cansarle Con nuestras oraciones Él es nuestro amigo Tenemos este tipo De relación Confiad en él En todo tiempo Vosotros pueblos Derramad vuestro corazón Delante de él Dios es nuestro refugio Selah Salmo 62 8 Si permanecéis en mí Y mis palabras Permanecen en vosotros Pediréis todo lo que quisierais Y os será hecho Necesitamos aferrarnos A estas promesas Vamos a entrar En estrechez Y la condición Para que la oración Sea respondida Es obedecerle Permanecer en su palabra Él es la palabra Y la palabra Da testimonio de él Estas cosas Os he hablado Para que en mí Tengáis paz En el mundo Tendréis tribulación Pero ánimo Yo he vencido al mundo Hijitos Vosotros sois de Dios Y lo habéis vencido Porque mayor es el que está En vosotros Que el que está en el mundo Esta es la elección Que llega al mismo punto Si buscas justicia Entonces búscalo en Cristo Porque sin él No hay justicia Porque él le hizo pecado Por nosotros Al que no conocío pecado Para que nosotros Fuésemos hechos Justicia de Dios En él Y Galatas 6 14 Más lejos esté de mí Gloriarme Salvo en la cruz De nuestro Señor Jesucristo Por el cual el mundo Me es crucificado a mí Y yo al mundo Y Martin Luther dice El mundo te odiará igual Así que ¿Qué diferencia hay Si estás muerto Para el mundo? Te odiará igual Deja al mundo Insultar y delirar Mientras que el cristiano Navegue adelante Y si caes Levántate otra vez Porque él Toma en cuenta El esfuerzo La intención Del corazón No es la buena O la mala O acción ocasional La que mira No creemos en el cristianismo Big Bang Ahora perteneces al diablo Ahora perteneces a Dios Ahora perteneces al diablo Ahora perteneces a Dios Así que tratas de hacer Lo mejor posible Estás trabajando Con Cristo Estás caminando Con Cristo Y tienes una caída Y antes de tener La oportunidad De decir Lo siento Un autobús Te golpea Y Estás perdido Esta es la teología Big Bang No existe tal cosa Él mira El carácter Total Del corazón Al igual que Abraham Fue acreditado Con la justicia De Cristo A pesar de que Tenía sus defectos Y sus errores Porque Dios Juzga la intención Del corazón El cual se dio A sí mismo Por nuestros pecados Para librarnos De este presente Mundo malo Conforme a la voluntad De Dios Y Padre nuestro Y quiero recordarles Que el diablo Es maestro En hacer grandes Los pecados Pequeños E insignificantes Y pequeños Los grandes pecados Es maestro En eso Y te recordará Tu debilidad No dependas De ti mismo Depende de Cristo No le hagas caso Al archi engañador Y mentiroso Porque él Quiere aplastarte Hasta la muerte Recordándote Tus defectos Pero tenemos Un abogado Y por lo tanto No debemos Detenernos En el pecado Si no renunciar A él Y seguir adelante Como cristianos No necesitamos Ser aplastados Ni desesperados Si no caminar En la fe Y el diablo Te susurrará Que no eres Lo suficientemente bueno Rechaza tal pensamiento Dile Márchate de aquí No me estás juzgando A mí Si no a Cristo Si confesamos Nuestros pecados Él es fiel y justo Él es fiel y justo Para perdonar Nuestros pecados Y purificarnos De toda injusticia Acéptalo Él lo dijo así Es así Tenemos redención Por su sangre El perdón de pecados Estas son sus promesas Porque el que santifica Y los que son santificados De uno son todos Por lo cual No se avergüenza De llamarlos Hermanos Incluso Se llama Hermanos y hermanas Diciendo Anunciaré tu nombre A mis hermanos En medio de la iglesia Ya te cantaré alabanzas Dice Pablo en hebreos Mas él Herido fue Por nuestras transgresiones Aplastado Por nuestras iniquidades El castigo De nuestra paz Fue sobre él Y por sus azotes Fuimos nosotros curados Y esta gran cita Del deseado Cristo fue tratado Como nosotros merecemos Para que podamos Ser tratados Como él merece Fue condenado Por nuestros pecados En los que no había participado Para que nosotros Pudiésemos ser justificados Por su justicia En la cual No habíamos participado Él sufrió la muerte Que era nuestra Para que podamos Recibir la vida Que era suya Por sus azotes Fuimos nosotros curados Justificados pues Por la fe Tenemos paz Para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo Así que ahora Podemos llamarle Abba Padre Porque él pagó todo El resplandor De su gloria La expiación De nuestros pecados Por sí mismo Podemos ser cristianos Alegres A estas alturas Dios no quiere Ningún rostro amargo El Señor no quiere A nadie En la oscuridad Y la tristeza Él quiere que levantes Tu rostro Hacia él Y dejarle derramar Sobre ti El brillo De la luz Del sol De justicia Así que vamos a ser cristianos Felices Vamos a demostrar Al mundo Que nosotros creemos Lo que dice la Biblia Vamos a predicar El evangelio Pase lo que pase Que el diablo Acuse Cuanto quiera Podemos seguir adelante En Cristo Esta gracia De ninguna manera Significa una gracia Que es barata Sino que tiene un precio Costó la vida Del hijo de Dios Vamos a considerarlo A su verdadero valor Pero los que son de Cristo Han crucificado la carne Con sus pasiones Y concupiscencias Si vivimos en el Espíritu Andemos también en el Espíritu Este es el verdadero evangelio No hay compromiso posible aquí Cada uno de los versículos Que hemos visto hasta ahora Sale del Nuevo Testamento Es la palabra de Cristo mismo No hay manera de comprometer O modificar estos versos Si aceptas Hay que aceptarlos a todos El pacto completo Que no hay otra manera De ser salvo Sino únicamente En él Y por él Su palabra Es verdad Y luz Ignoramos O no creemos Su palabra A nuestro propio riesgo La palabra Es inagotable Su altura Y anchura Y profundidad Nadie puede penetrar Pero él Nos lo dará Y nos recordará Toda la verdad El Espíritu Es el que da vida La carne Para nada Aprovecha Las palabras Que yo os he hablado Son Espíritu Y son vida Aquí es donde Encontramos nuestra paz El mundo No nos dará paz Esta es nuestra paz La paz os dejo Mi paz os doy No como el mundo No se turbe Vuestro corazón Ni tenga miedo Según acercamos El final del conflicto Según acercamos El fin De este enfrentamiento Llevemos esta paz En nuestros corazones Estas cosas Os he hablado Para que en mí Tengáis paz En el mundo Tendréis aflicción Pero ánimo Yo he vencido al mundo Y esta paz Que recibes de Cristo No es una paz Que deja al mundo en paz Trae conflicto Es una espada Y cortará Hasta la médula Podáis comprender Con todos los santos Cual sea la anchura La longitud La profundidad Y la altura Y de conocer El amor de Cristo Que excede A todo conocimiento Para que seáis Llenos De toda la plenitud De Dios Porque así Dice Jehová De los ejércitos Después de la gloria Él me había enviado A las naciones Que os despojaron Porque el que os toca Toca a la niña De su ojo Este es el conflicto No tienes que temer Porque Él estará contigo Es su deseo Que tú seas salvo Y solo mi elección Puede impedir eso Padre Quiero que los que me has dado Estén conmigo Donde yo estoy Para que vean mi gloria Que me has dado Porque me has amado Desde antes De la fundación Del mundo Él no es un Dios Iracundo Que está a la espera Para que tú tropieces Él quiere Que tú seas salvo Él quiere Que tú seas salvo Ahora pues Ninguna condenación Hay Para los que están En Cristo Jesús Para los que no andan Conforme a la carne Sino conforme al espíritu Que el Señor nos ayude En estos momentos finales De la historia terrenal A medida que esa gran elección Llega a toda la humanidad Y no solo eso Que Él nos ayude Para representarle correctamente Tanto en que Cuando la gente nos mire Puedan ver algo Que sea deseable Y eso significa Que ese yo Debe perderse en Él Porque Él es el deseado De las épocas Amén 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 Llega a toda la humanidad Gracias por ver el video.